657 audiencias ciudadanas, Guayacocotla es uno de los únicos municipios del estado, de los pocos, que abre los siete días de la semana, con un horario corrido de nueve a tres de la tarde. A todo el equipo de trabajo, muchas gracias. Se emitió de manera gratuita un total de mil quinientas veintiocho constancias diversas, ocho jornadas de gobierno itinerante, que nos permitió levantar de manera propia las necesidades de Tenano, de San Miguel, del Bada, de Aguaventita, Loma de Llevas, así de las cuatro manzanas que conforman la cabecera municipal. Coordinación y agenda de recorridos, se realizaron cincuenta y dos recorridos para llevar a cabo la misma cantidad de reuniones y saber qué es lo que nuestra población demandaba el año pasado. Llevamos a cabo ochenta y dos sesiones de cabildo de carácter ordinario, veintidós, cincuenta y dos extraordinario, y dos solemnes. En el presente año se llevó a cabo la instalación y toma de protesta de los siguientes consejos municipales y distritales de protección civil, de seguridad pública, de participación ciudadana, el consejo municipal consultivo de medio ambiente y desarrollo sustentable, el consejo municipal de participación ciudadana, de educación, de planeación y desarrollo municipal, y el consejo distrital en materia de procuración de justicia del cuarto distrito judicial, lo cual agradezco a don Chama que nos haga favor de presidir y seguirnos apoyando en ese año. Muchas gracias. En el DIP, con su permiso, quiero hacer un reconocimiento al trabajo sensible y comprometido de la presidenta del DIP municipal, mi esposa, y a todo su equipo de trabajo que forma coordinación con la licenciada Carina Macías de Duarte, realiza a favor de quienes por más lo necesitan, gracias a todos por acompañarnos, dentro de la ciudad. Se entregaron doscientos cuarenta y mil seiscientos cuarenta dotaciones de leche, han incrementado varias escuelas, han incrementado varios escuelas, kinders, primarias, que hoy ya cuentan con este servicio, se benefician a mil seiscientos o a once menores de edad. Se dotó con despensas a cocinas escolares y comunitarias, beneficiando un total de mil noventa alumnos, primaria, secundaria y del bachillerato. Se entregaron quinientos vales para descuento de transporte público a personas que requerían recibir atención médica fuera del municipio. Se apoyaron a cuatrocientas personas para la compra de medicamentos, con un total de ciento setenta y siete mil setecientos y mil pesos. Se gestionaron cinco proyectos productivos por medio del TIF, con una carpintería, una producción de cerros, moribos de guistamago, producción de bordelos, cancha de deportivo, en camarones. Se han entregado seis mil despensas, priorizando a las personas con capacidades diferentes y a madres solteras. Se apoyaron a cien doce adultos mayores a través del sistema de IFE estatal. Doscientas diez personas recibieron su credencial del INAPAM. Doce personas apoyadas con aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andaderas y prótesis en dos en dos ocasiones. Se reintegraron cuatro personas a su núcleo familiar, siendo el caso más representativo, la señora Efigenia Flores Velázquez, originaria de la localidad de Las Blancas, a quien se localizó en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Esta persona estuvo perdida, más de veinte años extraviada, debido a un problema de salud mental, y gracias al Livia, la coordinación que existe, la encontraron, ya sus hijos, incluso tenían una tumba con el nombre de la señora, y hoy de nuevo está en su casa. Y como eso, ha sido cuatro. Se repartieron diez mil juguetes el año pasado, cuatro mil obsequios menores, cincuenta despensas, y doscientas comijas, en la celebración del adulto mayor. El gobierno municipal de Mayocotla, en obras públicas, a través de esta dirección, se carga de la infraestructura urbana, por medio de la realización de obras públicas, de administración directa, por contrato, dedicación, invitación, visitaciones, pues, distinta forma de la asignación de hombres. En esta materia, se realizaron las siguientes sanciones. Ampliación de red eléctrica en la colonia Jardines. Ampliación de red eléctrica en los Jodama. Ampliación de red eléctrica en varios centros de Teximano. Ampliación de red eléctrica en la calle Manoscura. Ampliación en la calle Cerrada Bravo. Ampliación en la colonia San Verito. Ampliación eléctrica en la calle Diez de Abril, Adalberto Tejeda y Olis. Ampliación de red en la localidad de Cuatro Palos. Ampliación de red en los Marillegues, Magui y Blanca. Ampliación de red en la colonia Guadalupe. Ampliación de red en Romana, en El Bala, en El Ocote y la construcción en San Juan de Laguna, que fue la más grande que hicimos. También ampliación, bueno, la construcción en Don Angú de Arama. Todo esto con un total de dos millones quinientos tres mil quinientos cincuenta y siete pesos. Se le dio prioridad a la construcción de unidades básicas de viviendas rurales que la verdad son viviendas completas con una inversión de la federación por tres millones trescientos treinta y nueve mil y reitero, muchas gracias por tu aportación municipal fue de un millón trescientos cincuenta y mil seiscientos cuarenta y dos pesos y cada beneficiaria pagó o dio cuatro mil centímetros. Se construyeron cuatro cuartos para dormitorio, cuatro cuartos para cocina, dieciocho techos de concreto, doce muros, diez pisos. Para la actividad de la selva les apoyamos con una cisterna, tenían un tanque de mil litros para el barrio de abajo, porque ya tenían una cisterna. También para el cerro de la lagunia se adquirieron de mil cinco sistemas, esas se las vamos a dar a cada vivienda por lo complicado que es llevarles el agua, la verdad es que tenemos que traerla de camarones o de agua y se nos complica mucho o a ellos pagar los rebombeos, entonces iban a tener el sistema yo creo que un lujo, porque bueno, pues a la hora de pagar los residuos es muy complicado. Entonces nosotros le vamos a dar a ellos, a cada familia hay una cisterna de diez mil litros, con un sistema de captación de agua, con filtros, bomba, y todo, cada familia va a tener ahí diez mil litros de agua que yo espero que les sea suficiente. Se construyeron en la comunidad de Solsonapo, dieciocho terraplenes para el mejoramiento de vivienda. Esto porque la SEDATU y el CDI, agradezco su presencia y el agradecimiento a la delegada, nos dotaron de veintiocho botiendas completas también, y bueno, pues los beneficiarios no tenían para hacer su terraplén, entonces nosotros por medio del mejoramiento de la vivienda, se los hicimos, y son veintiocho casas, cada casa de ciento cuarenta mil pesos, y son totalmente gratis para los beneficiarios, y el año próximo, ya tenemos ahí aprobadas treinta mil. Muchas gracias. Se rehabilitó el camino, es Cruz Bendita, Rubir, Tlaxo, fue Alcantarillas, Matías, ya estaba hecho, le faltaban las Alcantarillas, lo rehabilitamos, se rehabilitó, o esta semana, todavía vamos a rehabilitar el camino que es aquí de Pará, de Buenavista, los duraznos, la calera, porque después de la calera se aperturó a camarones, que nos ahorra, o les ahorra a los habitantes de aquel lado, un buen tiempo de traslado. Ya llegó el camino a la comunidad del cupí, este, fue la primera etapa, la segunda etapa, bueno, pues tenemos que ponerle balasta, y sus culentas en cantarillas, pero bueno, ahorita, ya estamos con la carretera en el cupí. La apertura del camino un poco estota en su cuarta etapa, la, se lleva en tres etapas, esta fue la cuarta, y yo creo que aún nos faltará por lo menos otra, porque ese camino, sí que está muy complicado, es solo piedra, la verdad es que, ese camino, nos está sacando un poquito de ganas, pero primero de hoy, si el próximo año, lo tenemos que terminar. Se aperturó un camino rural, por otro seco, la clínica, que también fue su primera etapa, solamente apertura, el año que entra, vamos a ponerle balastre, y sus obras de drenaje. Y se comienzan a repitar las calles a moririos, los caminos que nos pidieron todavía este año. Nosotros, por medio del programa de desarrollo institucional municipal de las embarcaciones territoriales del distrito federal, con respecto a ese programa, se realizó una inversión de seiscientos ochenta y ocho mil pesos para la adquisición de software, hardware, y equipos de cómputo que nos hacían falta en obras públicas, este, que nosotros, algunos cursos, algunas pláticas que hemos dado, hemos tenido, pues, ahí es donde se aplicó eso, para el mejoramiento en el servicio de todos ustedes. Se reventó el parque Hidalgo, se reventó el palacio municipal, las oficinas del DIF, que hoy están, donde está la biblioteca, un módulo de seguridad del carbonero, la rehabilitación del edificio público del misón, que es, es del ayuntamiento, está ahí en el registro público de la propiedad, también se rehabilitó el panteón, se rehabilitaron las oficinas de la unidad integral de procuración de justicia, yo también desde aquí agradezco al señor procurador del estado, que la visita que tuvo, que me dio su palabra a poner, que tuviéramos aquí, una oficina de, de este tipo especializada en delitos contra la mujer, en delitos contra la familia, y yo ya lo tenemos aquí en Guayacocotla, y nosotros, pues, la verdad, solo rehabilitamos una casa, para que tuvieran sus oficinas. Se pavimentaron, con concreto hidráulico, la calle y drenaje, la calle corregidora, la calle Gutiérrez Nájera. Del fondo de aportaciones para la infraestructura social y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, se suministraron y colocaron ciento cuatro estufas ecológicas en el municipio, por ahí habíamos invitado a la persona en las estufas, no sé si está por aquí, lo veo, yo creo que está detrás en el salón, es una estufa que, que tiene muchas, muchos beneficios para la gente, sobre todo las estamos dando, principalmente las familias tienen un problema de gisema, las señoras tienen un problema de gisema por cocinar con leña, digo, no es el problema, sino que tienen humo, mucho humo, y eso les está dañando su salud, y después nos dan a nosotros, los estudios y la cura de esta enfermedad, pues nos sale más caro a lo que el gobierno. Entonces, con estas estufas estamos dándole un remedio ahí para estas personas, creo que será de mucha importancia porque lo que vale es la salud de los ciudadanos de nuestro municipio. Se rehabilitó desde el enaje sanitario en la calle Campo Deportivo de Villana Zapata, ustedes ven la calle aquí por donde llegamos, está nueva, y agradezco también ahí a los diputados del PRD del partido que me echaron la mano con esas calles, muchas gracias. Se le dio un mantenimiento a Laura en el Jardín de Niños, Cristina, en Perén, en Palo Bendito, se colocaron luminarias aquí en la otra ley, estamos con las plantas solares donde definitivamente no vamos a llegar todavía este año con la luz, les vamos a dar plantas solares, ya tenemos todo este año ya tenemos unas solicitudes que además personalmente equipo del ayuntamiento ha ido a checar que efectivamente nunca vamos a llegar a esas casas para dárselas a quien verdaderamente las necesite. Aquí la mención especial para el diputado Fernando Cuella, con la pavimentación, con concreto hidráulico de la calle La Cumbre en Miguel Erdo, el parar y reparo en Miguel Erdo por dos millones doscientos mil pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. También en Miguel Erdo, gracias a una gestión del ministro diputado, tuvimos la oportunidad de construir un salón de usos múltiples, créanme que Miguel Erdo hoy ha cambiado. Vamos por el asunto de la capilla, díganle que estamos trabajando para los trámites ante Lina, para bajarle que nos echen la mano, por favor. También se rehabilitaron estas calles aquí enfrente, la que la que da la vuelta aquí en la primaria, son la calle Campo Deportivo, solamente que salió de dos fondos, de dos gestiones diferentes, la calle Ollamén, también aquí en Guayacotla, y el Loma de Conejos, este, fue una electrificación por un millón de pesos, esa fue una gestión del diputado Hidalgo Pedraza, del senador Pedraza, que también es del PRD, que bueno, pues lo fuimos a ver y lo salió con esa electrificación, y respetos y reconocimientos. En Carbonero, Jacales, y bueno, pues como es, honor a quien honor merece, como lo vengo haciendo en cada una de las obras que voy mencionando, sin distinción de colores, partidos, porque eso pasó. En Carbonero, la calle del concreto hidráulico Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Pino Suárez, Felipe Ángeles, Victoriano Huerta, y Francisco I. Madero. Todas esas calles fueron una gestión de nuestro amigo senador E. Comenz, agradezcan de parte de, de parte de Guayacotla, porque Carbonero va a cambiar. Ya están firmados los contratos, empiezan a trabajar, te dicen que en dos semanas, pero ya se va a reflejar en Carbonero y en el bienestar de esta gente. Muchas gracias.